Lo hago de cualquier forma, rompiendo la norma, rompiendo pero todo este flow La gente mira pero mira como voy, quieren hacerlo conmigo y donde estoy, donde estoy Comprándome un combo y como voy, como sueno, como, como pego Este nadie sabe que yo nunca me doblego, a todos mis padres los veo de lejos Los veo de lejos pero se van a consumir cuando este flow sabe que empieza a partir Mucha cree que me dice que me empieza a resumir Pero no puede conmigo cuando empiezo a tirar, tirar este vlog y este rap Mucha gente que me quiere apagar, no puede conmigo pero sabe que me enfoco Por eso te digo que lo saco del lugar, yo lo saco, yo destaco, pero yo siempre lo pago No puede conmigo así que ahorita le clavo, los tacos quieren hacerlo conmigo Pero nunca me opaco, por eso te digo que en la pista yo creo que lo maltrato Con este flow como voy, mucha gente mira como voy Todos me dicen que soy y estoy, donde estoy, como voy, como soy, como, como, como tiro En la pista me asimilo, quieren hacerlo conmigo pero no pueden Así que si no tienen este flow me cuento conseguirlo, conseguirlo, conseguirlo Yo a nadie, a nadie me asimilo, quieren hacerlo Soy Alexander, tengo tres meses, este flow mira como crece Mucha gente dice que este flow, este niño nunca lo merece Pero no me calla, nunca me daña, quieren hacerlo conmigo, que se vayan Que se vayan para otro lado, porque saben que ando enfocando a una mía Una mía